Muy buenas noches. Hoy, 9 de junio del año 2022, emitimos el reporte diario de casos, la situación epidemiológica y el avance en el plan masivo de vacunación contra el coronavirus. Tres meses tuvieron que pasar para que volvamos a tener un número elevado de casos. 236 casos positivos el día de hoy. Desde el 10 de marzo que no se presentaba un número tan alto. Y esto nos está demostrando que el rebrote o la quinta oleada está ya empezando a mostrar su magnitud, su elevación de casos y la preocupación que venimos teniendo desde el CEDES activando las estrategias de prevención, mitigación y control contra la enfermedad. Estos 236 casos están distribuidos en 11 municipios. Hace 12 semanas que no teníamos un número así de municipios tampoco comprometidos. 214 en Santa Cruz, 5 en San Ignacio, San Ignacio está en un rebrote alto, ayer presentábamos 4 casos en San Ignacio, Montero 4 casos, Cotoca 3, Guarnes 3, San Javier 2, Colpa Bélgica, Cuatro Cañadas, El Torno, Pailón y Roboré, un caso positivo. De estos 236, 134 son de sexo femenino, 102 de sexo masculino. 134 recuperados, no hay fallecidos y eso es una buena noticia debido al fortalecimiento hospitalario que llevamos a cabo desde la gobernación. 20 personas ingresadas en las unidades de terapia intensiva, 15 de ellas acopladas a un respirador debido a complicaciones del coronavirus. Estamos en ascenso, ya hemos superado el número de casos de la anterior semana y seguramente terminaremos con un número significativo, mucho más elevado que las últimas cuatro o cinco semanas. Lo que debe llamar a la reflexión a la población para el cuidado de la enfermedad. 6.423 vacunados, 4.642 en los 78 puntos de vacunación de la ciudad, 1.781 en los 132 puntos de vacunación en las provincias. Hasta el día de hoy 74% de la población objetivo tiene primera dosis, eso es una buena noticia, 63% tiene segunda dosis o esquema completo y sólo el 14% de la población tiene una dosis de refuerzo, al igual que el grupo etario que va a la escuela que no se está vacunando en la intensidad como debería ser, ya que los últimos brotes que hemos tenido son todos en escuelas de la ciudad y de las provincias. Insistamos a los padres, a los tutores, a los responsables de los niños que se vacunen, que los más de 210 puntos de vacunación de la ciudad sirvan para que protejamos a estos niños. 4.026.920 1.920 dosis de vacunas anticovid aplicadas, la mejor estrategia de prevención y contención contra la enfermedad. La población debe seguir cuidándose ahora en este rebrote, en esta elevación de casos, uso de barbijo, distanciamiento físico, lavado de manos, evitar exponernos y evitar exponer a los niños en las escuelas sin vacunarse. Bueno, en búsqueda de estrategias para poder ampliar la inmunización dentro del departamento, la Red de Salud Centro en coordinación con la Universidad de Udabol ha puesto un punto transitorio el día de hoy a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde con las vacunas en contra del COVID. Bueno, esta coordinación es específicamente con la Red de Salud Centro y la Universidad de Udabol siempre coordinando para poder brindar servicios a la población. También recordarle que tenemos la toma de PCR totalmente gratuita en este punto de la Udabol. Se están aplicando tanto primera, segunda, tercera y cuarta dosis en lo que es Sinophar y Pfizer. Bueno, justamente el día de hoy estamos hablando con otro punto importante que nos ayuda en que es ProSalud para poder ampliar el día lunes y martes de la próxima semana en este punto de la Udabol donde se toma PCR también realizar la vacunación a las personas que así lo deseen. Bueno, la cantidad de PCR que se han tomado en el punto de la Udabol son aproximadamente entre 1.000 a 1.200 tomas de PCR lo cual ha mostrado una positividad de 23 personas que han salido que es aproximadamente entre 2 a 3% de positividad entre las pruebas PCR que se han hecho en este punto de la vacunación. Invitamos la población no solamente son los estudiantes y los trabajadores de acá sino que también se invita a la población en general que pueda asistir. Es una atención totalmente rápida y gratuita. Tenemos todas las ganas de poder brindar lo que es la función principal de un primer nivel que es promoción y prevención ofertando a la población las pruebas diagnósticas PCR y la vacunación contra el COVID. La gobernación conjuntamente el gobierno municipal de Santa Cruz sigue con esta actividad importante que le hemos denominado el vacunatón de invierno es fundamental de que en esta temporada que estamos entrando a día aún más frío estar bien protegidos con vacunas por ejemplo contra la influenza que va dirigido a los niños desde los 6 meses a los 2 años los mayores de 60 años aquellas personas que tienen enfermedades de base como diabetes obesidad hipertensión por problemas cardiológicos son los llamados a esta vacunación además de las embarazadas también estamos con la vacuna Sinopharm para los menores para los niños desde los 5 años a los 11 años y desde los 12 para adelante estamos con la vacuna Pfizer con primeras con segundas con terceras cuartas dosis debemos recalcar que aquellas personas que se han administrado dos dosis deben administrarse una tercera dosis para garantizar todo su sistema que todo su sistema de defensa esté adecuado que podamos responder adecuadamente contra esta terrible enfermedad que es el coronavirus cuando se aplica esta tercera dosis después de cuatro meses de haber aplicado la segunda dosis nos preocupa como servicio departamental de salud que estamos en un 13% entonces instamos a la población que este esfuerzo que estamos haciendo desde la gobernación el gobierno municipal todo el personal de salud en este momento nos encontramos en el distrito 9 sea acompañado con la población que va acudiendo y hacemos el llamado de que continúen viniendo a este punto de vacunación acá en el distrito 9 en la subalcaldía para que puedan recibir esta dosis de esperanza esta dosis de amor de cariño y además estamos con todas las vacunas del programa ampliado de inmunización para proteger a los niños desde su nacimiento con 13 vacunas que protegen 23 enfermedades niños enfermos solo que no queremos en brasil hay casos de sarampión que pueden llegar a santa cruz entonces es la responsabilidad compartida con los padres de familia además de hacer estos esfuerzos de vacunar en los distritos debemos recalcar que estamos yendo a cada unidad educativa para lo cual se han distribuido unas esquelas y simplemente el padre tiene que autorizarnos el grupo donde tenemos menor cantidad de niños vacunados es en el grupo desde los 5 años hasta los 17 años que coincide con los niños que están en edad escolar que son los llamados a vacunarse porque están aglomerados porque están bastante tiempo en clase y para que garanticemos la continuidad de las clases es a través de la vacunación la única forma es a través de la vacunación y por otro lado estamos vacunando a las niñas de 10 y 11 años para prevenir el cáncer cervicuterino también les pedimos a las madres padres de familia demuestren su amor a estos seres que tanto amamos a través de la autorización de la vacunación para proteger su salud y proteger sus vidas miren nosotros estamos ahorita en el distrito 9 mañana nos vamos al distrito 5 el día sábado estamos en el distrito distrito 6 y vamos a continuar hasta terminar todos los 15 distritos del municipio de Santa Cruz de la Sierra y además esta estrategia está haciendo este el director el gobernador ha instruido de que hagamos con los 56 municipios del departamento a través de los subgobernadores con alianzas estratégicas con los alcaldes y además de los gerentes de red algo que debemos resaltar y recalcar ese compromiso que tiene el personal de salud acudiendo también a las unidades educativas y que esperamos de que que el padre de familia ayude ayude con la autorización para garantizar la vacunación hemos visto que el viceministerio de educación también este se está 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 en esta alianza estratégica hemos visto un mensaje propositivo llamando e instando a los padres de familia a la autorización de la vacunación para garantizar la continuidad de las clases de la vacunación